Diana, Diana, vamos a parar un poquito, por favor, que estoy reventado. Bueno, pero solo un momento, ¿eh? Bueno, un momentito o dos, porque mira lo que tengo. ¿Qué es el atún? Con el hambre que tengo. Tiene un bocado. Bueno, no es un montadito del bar de Manolo, pero se deja comer. Sí, el Manolo, tío. ¿Qué habrá sido el Manolo? ¿El Manolo? Te digo ya que no tiene clientela. La cosa está como para salir a cenar por ahí. A ese sí que le he pegado el bocado a la crisis. Bueno, venga, date prisa que tengo otra sorpresa para ti. Vale, pero dame agua. Sí. Se me hace bola. Agua. ¿Vale? Toma el tapón. ¿Ya? Cierro los ojos, ¿eh? Y... ¡Sorpresa! ¿Y esto de dónde ha salido? Hombre, uno que tiene sus contactos por ahí. Además, mira, mira, mira. Nivel cuatro, ¿eh? Que siempre dicen, ah, es que eso es muy fácil, ya termino muy pronto. Por lo que me gusta. Ya. Pero ¿tú crees que tenemos tiempo de pararnos aquí a hacer crucigrama? Vamos a ver, Diana. Vive la vida, ¿vale? Vive el momento, joder. Hoy estamos aquí, mañana... Mañana quién sabrá. Si es que ese es el problema, que quién sabe. No, sé positiva. ¿Sé positiva? Venga, vamos. La primera palabra, ¿cuál es? Venga. Venga. Termina en ate. Remate. No, que son siete letras. Rescate, porque ahí no cabe. Rescate, si es rescate. ¿Te acuerdas del rescate? ¿Tú te acuerdas del rescate? Madre mía, no dieron por culo en el rescate. ¿Y al final para qué? ¿Eh? Para rescatarlos de siempre. A la gente normal, tirados como la mierda. Sí, eso hicieron. Y aquí, secreto, ¿no? Secreto, sí, secreto. Dios, ¿tú te acuerdas del secreto ibérico? ¿Tú te acuerdas del secreto ibérico? Madre mía. Eso sí que eran secretos. Y no eran secretos de Estado. No, tranquilo, se lo teníamos todo controlado. Todo iría bien, chicos. Sí, bueno, como la seda. Ya te digo. Cuando la cosa se puso fea y empezaron a pedir ayuda afuera, ¿quién iba a saber que íbamos a terminar peor que ellos? No, que es mentira. ¿Y después qué hicieron? ¿Después qué hicieron? Vendieron los hospitales a las farmacéuticas. Total, ¿para qué? ¿Para salvar los mismos de siempre? Porque a nosotros nos dieron bien por culo. Y se lo diga. Y aquí, receta. ¿Receta, sí, receta. Como las famosas recetas anticrisis, ¿te acuerdas? Es tranquilo, esto es la panacea, esto es la polla. Y al final, mira cómo nos ha ido. Mira. Lo tonto a lo tonto. Estamos echando un buen ratito aquí. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué? ¿Ya te has quedado atascada? Tiene que llegar super, Eric, el rey de los pasatiempos. Joder, mira qué fácil. Aire. ¿Aire? Aire nos tenemos que dar. Es que no nos escucha. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.